Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial, soy Dani Puente y en esta ocasión veremos cómo realizar una composición de concepto. Para ello hablaremos de las diferentes técnicas de composición como el equilibrio y el color para guiar al espectador al punto de interés de nuestro entorno. Abre un nuevo documento en tu Click Studio Paint. En este caso haremos una ilustración de 3000 x 2100 píxeles. Es aconsejable que sea en horizontal. Una vez puestos los detalles, aceptamos. Comenzaremos creando una capa nueva para dibujar nuestras composiciones. Para ello utilizando la herramienta bote de pintura pintaremos desde un gris claro nuestra nueva capa haciendo un click sobre ella. A continuación activaremos la cuadrícula para dividir el lienzo en tres secciones verticales y otras tres horizontales. Clica en Ver, Cuadrícula. Una vez que la cuadrícula sea visible ajustaremos los intervalos y los números de divisiones. En este caso pon 100 y 1. Ahora con este botoncito activado de ajustar cuadrícula trazaremos dos líneas verticales y dos horizontales con un color más claro para que no moleste la vista. De esta manera crearemos nueve divisiones exactamente iguales. Ahora tenemos creada la base para poder realizar la llamada regla de los tercios. Es una técnica compositiva muy utilizada en fotografía, ilustración, diseño... Personalmente es una de las que más recomiendo emplear porque os permitirá equilibrar siempre vuestra ilustración de una manera más sencilla y práctica. En los cuatro puntos de intersección de las líneas es donde se debe situar los puntos de más interés en nuestra imagen. Así lograremos una mejor composición, compensada y equilibrada. Desactivamos la cuadrícula, duplica la capa presionando Alt encima de ella y arrastrando hasta crear seis o nueve espacios para nuestras miniaturas. Antes de empezar a dibujar os recomiendo varias cosas. La primera es hacer un collage con las ilustraciones de artistas que más te pierden. Esto te ayudará a ser más creativo y a conseguir más riqueza en tus escenarios. Equilibra tu composición. Cuando hablamos de equilibrio en una imagen nos referimos a distribuir los pesos o los colores en el espacio. Te lo explico con esta imagen. Aquí podéis ver composiciones desde muy inestables hasta muy estables. Que esto te sirva como una guía. Como veis utilizo la herramienta degradado para los cielos. Con la herramienta pincel mezcla de acuarela suavizo un poquito las nubes. También utilizo la plumilla caligrafía variando el ángulo en el panel inferior de propiedades de herramienta. Y con la herramienta aerógrafo suave doy un poco de atmósfera entre los diferentes elementos de la composición. Por último te recomiendo huir de la simetría para que los entornos ganen en dinamismo, interés, atractivo y composición. A pesar de ello hay veces que los artistas deciden llevarlo a cabo si buscan una imagen más estática, rigurosa o sobria. Atienda a estos ejemplos. Se debe tener en cuenta que en cada imagen que hacemos hay un elemento protagonista, que causa más interés que cualquier otro del resto de la escena. De esta manera provocamos al espectador para que su mirada se dirija a ese punto. ¿Cómo hacer eso? Yo lo hago de las dos siguientes maneras. La primera consiste en la herramienta del color. A través de él podemos destacar un punto de interés mediante un punto cálido en un espacio frío o viceversa. En este caso estamos destacando este edificio futurista con tonos verdosos en un escenario en el que los colores predominantes son sus complementarios. Esta es una técnica que funciona muy bien gracias a los contrastes de temperatura en la paleta. La segunda técnica se basa en orientar los propios elementos de la composición para señalar o dirigir la mirada al foco de interés. Hacer que las nubes, ramas, caminos o ríos señalen sutilmente al elemento principal. Por último, cabe resaltar la importancia de crear una atmósfera propicia y acorde a las ideas de nuestra miniatura. A través del color, o a través de los grises en blanco y negro, ayudaremos al espectador a que se sumerja en las historias que contamos a través de nuestras ideas. Para conseguir esto, utiliza siempre colores menos saturados y más apatelados en el fondo, para dar sensación de lejanía, y ve aumentando su intensidad y detalle a medida que los planos estén más cerca de nosotros. Te aconsejo que en algunos de tus contes de entorno, incorpores figuras humanas. Esto le dará escala a la composición. Ya verás como este pequeño detalle te da vidrio realismo a tus zooms. Ten en cuenta que los zooms o las miniaturas son imágenes orientativas. Pequeños bocetos sin demasiado detalle para comprobar si tu idea y composición funcionan. Por lo tanto, evita centrarte demasiado en las texturas o detallar los propios elementos de la ilustración. Opta por centrarte en la imagen en general y olvida lo particular. Te aconsejo que utilices no más de cuatro o cinco colores o tonos de grises, y dos o tres herramientas, como habéis visto a lo largo de este vídeo. Te dejo también algunos ejemplos en blanco y negro, para que veas que funcionan los mismos principios que con la herramienta del color. Como veis, no hace falta mucho más para llevar a cabo estas miniaturas previas a nuestro arte final. Solo seguir estas directrices y sobre todo disfrutar de lo que estamos haciendo. Espero que mis consejos junto con mi vídeo te sirvan de ayuda y pronto puedes hacer escenarios potentes y equilibrados. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial. Como siempre, un placer dibujar para todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!